Soy vuestro instructor jefe, como soy muy duro sé que no voy a gustaros Pero cuanto peor os caiga mejor aprenderéis A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable Y la primera y la última palabra que sabré de vuestros últimos ricos será Señor, ¿me entendéis bien, capullo? Señor, sí señor ¿Qué coño? No os oigo, gritad como si tuvierais huevos Señor, sí señor Soy un fuera de serie, lo digo en serio Un serial killer de este gremio, un maldito genio No soy creyente pero rezo al evangelio Del trabajo duro aunque eso nunca te asegura el premio No me preocupa llegar a ser un millonario Mientras en cada barrio sigan habiendo desahucios No escribo por la plata ni por comprarme un palacio Me conformo con ser mi jefe y no tener horarios Y es que contigo nuestra cama en la suite del Pelayo Sabía que llegaría como el Oscar de DiCaprio Dudé en algún momento al ver cómo está el patio Con tanto mediocre triunfando en este mundo rancio Voy a ser un icono, Ronaldo Nazario Pude ser el mejor pero no quise, llámame Romario Se quejan de Cataluña y no de su salario Votarían al meteorito si fuesen dinosaurios Son los que aplauden a Mancio cuando bastadona Pero que callan con los niños que el cabrón explota La monarquía me produce malestar España no es Games of Thrones, ni Felipe Bran Stark Más bien Cersei vendiendo armas al rey de la noche O Daenerys en dragón masacrando a inocentes Soy como quien me dice Lee saludando en el coche Antes de que el rifle de un hater provoque mi muerte Al menos moriré feliza con lo que me gusta Otros no salen del rebaño porque les asusta Yo soy cantante pero sigue sin darme palmusta No triunfan los mejores chicos, la vida es injusta Veo sus visitas y las mías y aún así me cambio Tú no tienes público, tú tienes parvulario Yo como Barney se elejen Dario, la vida es dura como mi polla Por eso si se pone puta soy yo quien la folla Mi mayor enemigo son mis paranoias Las pelis que me monto podrían ganar un par de gollas ¿Cómo voy a creerme el rey si soy republicano? ¿Cómo voy a creerme Dios si nunca fui cristiano? Yo si peleo no es de broma, llámame Iván Drago Tú dime que no puedo y ya verás cómo lo hago Con la pluma de Neruda, el alcoholismo de Bukowski Las verdades incómodas de Noam Chomsky Te recordarán por ser un nota grande bosque A mí por darla siempre como el genio de Tchaikovsky Solo confío en mis padres, mi hermano y mi novia No en esos rappers que se acercan pero me odian Los únicos que estarán en la pena y en la gloria Cuando se acabe esta fama que tanto me agudia Hace un gran día pa' tener un mal día Quédate tus millones si supone tener fans, guías No es que considere que yo sea más real Pero mis canciones no están hechas pa' mentes vacías Las lías, suces, las lías Con un ciego del 15 conduciendo por la gran vía Si hacen musical y no las quiero Pero si son libres o guerreras esas tienen que ser fans mías Soy un rapero sin ningún reparo Mi riqueza está en mis letras y no en mi ropero Tu mal de amores con mis temas yo te los preparo Tu con los tuyos tu destino pronto será el paro Nos quieren alienados, pan y cico No necesitan drogas, les sobra con Telecinco Quieren que quieran la fama y ser rico Por eso prefieren ser influencers que médicos Sociedad de plástico que mata por un light Prefieren ser el cejas que el maestro Sohal Me enseñaron a no buscar allá donde no hay Por eso no busco tu arte aunque tenga millones de plays Me quieren llevar al huerto y no soy vegano Quieren que muerda su manzana llena de gusanos No me sorprende que piensen que en mundos planos Son los mismos pirados que te hablan de reptilianos Si me acercara a Utopía ella se volvió a alejar Ya lo dijo Galeano, lo importante es caminar Que lo que hoy no es posible mañana así lo será Si crees que puedes lograrlo y te pones a currar No soy un coax de mierda vendiendo humo en la red Pues la vida es una selva y todos quieren pastel Me hicieron jugada a cerda, de bueno siempre pegué Pero si tensas la cuerda, la vas a romper Ya no dejo que nadie se aproveche de moi Yo no hago beef, yo hago solo millo al foie Pa' entrar a mi restaurante hay que tener gusto selecto Y exquisito paladar Tu miras la visita, yo la calidad de mis poemas Algunos son de cifras, yo siempre fui de letras Mis canciones me recuerdan a la trena Pues mis parras te atrapan al igual que te condenan Para entenderme has de haber vivido, haber sufrido Tienes que estar jodido, haber leído, haber llorado Caído al fondo y haber salido Quien me escucha solo por guerrero aún no me ha entendido Y soy un bandido, quisieron chupar de mi sangre como un vampiro Pero clavé mis letras en su intestino Soy el mayor hijo de puta que en tu vida has conocido Y aún así se me coge cariño Si me, si me y'all, si me i'm she be this Dime y times, Job a буквadamente a dos dime, tada,that,that,that,that,that,that,that, button, polit于 clubs on santa b so globalization isy dar elena hena a llamortista y estrenimés, las tresоротas, la alt Ala Lira, el azok affinity somunda dan glamortizada Gracias por ver el video